En esta oportunidad vamos a realizar este soporte que tiene un corte, un corte A o sección A y su vista de planta. Para ello tenemos que comprender qué geometría es. Si uno analiza es una especie de ranurado o forma ranurada que tiene un saliente con perforaciones que están alrededor de la figura en su perímetro. Entonces lo primero, vamos a marcar el origen, vamos a dibujarlo mirando de arriba, vamos a dibujar esta figura, esta que estoy marcando, que dio una altura aquí según esto de 4.4. Entonces creamos un boceto desde arriba, ahí está la superior. Entonces primero vamos a empezar por este punto, vamos a ver que este punto es este que está acá. Y acá tenemos una circunferencia, ¿no es cierto? En este caso es radio 18, dice ahí. Entonces D, ahí tenemos el D, ahí lo podemos marcar, ¿no es cierto? Enter. Ahora, ¿qué pasa? Que yo en este caso voy a activar el radio, ¿no es cierto? Doble clic y coloco radio 18. Tenemos eso. Después, esta circunferencia que yo en este caso, ¿no es cierto? Entonces esta circunferencia que yo dibujé, tiene una gemela al lado, pero el punto entre, o punto centro, distancia entre centros es 22.5. Entonces, de aquí para acá, vamos a trazar una línea con la letra D, acotamos 22.5 y acá, ¿no es cierto? Vamos a marcar la medida ahí. Entonces, si yo quiero que esta medida sea igual a esta, entonces letra D, yo acoto ahí, ¿no es cierto? Enter. A ver, era aquí, marco acá, ¿no es cierto? Bueno, aquí me equivoqué, quería hacerla más rápido, no me funcionó. Letra D, ¿no es cierto? Ahí. Y aquí colocamos el radio, ¿no es cierto? Y colocamos radio 18. Ahí está. Entonces ahora, vamos a trazar una línea, vamos a acercar acá. Que va a ser tangente, ¿no es cierto? A esta circunferencia, letra L. Ahí, del cuadrante, acá. Entonces tenemos eso, con la letra T podemos borrar, letra T. Yo me acostumbro a borrar todo esto excedente que aparecen. De repente uno los podría dejar, pero de repente molestan. Tenemos esto, y esto tiene que estar extruido, como se ve acá, a 4.4, ¿no es cierto? 4.4. Entonces terminamos el boceto, letra E, hacia arriba, 4.4. Ok, tenemos eso, o sea, tenemos la base. Después de esta base, tenemos de nuevo esta figura ranurada, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Tiene una altura, que sería la diferencia entre el 16, ¿no es cierto? Menos el 4.4, o sea, 16 menos 4.4, tendría 11.6. Entonces, esta altura es 11.6. Acá, un sketch en la parte superior, ¿no es cierto? Y trazamos una circunferencia acá, ¿no es cierto? Ahí está la circunferencia. Apenas se nota porque el color es verde, pero bueno. Bueno, ahí, vamos, vamos a cambiar, ¿no es cierto? El radio, yo no sé aquí cuánto es, dice que es el exterior 7.5, 7.6, perdón, 7.6. Y acá, buscamos, obviamente, el gemelo que está, ¿no es cierto? En esa intercepción acá. Ahí está. Yo esta línea la voy a dejar constructiva. Y me ubico aquí, ¿no es cierto? Botón derecho. En este caso, a ver, a ver. Marco ahí. Acotamos, ¿no es cierto? Y tenemos acá 7.6 por 2, 15.2. Ahí está. Unimos ahí, letra L. Unimos acá. Y ahora, lo que teníamos que hacer, ¿no es cierto? Es darle una altura, ¿no es cierto? Que era 11.6, letra E. Voy a terminar el boceto acá. Letra E. Fíjense que no borre nada, porque la gracia de fusión que podemos segmentar, entonces son 11.6. Recuerden que el 11.6, sale la diferencia entre el 16 y el 4.4. Entonces tenemos eso. Después tiene un vaciado, ¿no es cierto? Que también es una especie de ranurado, entonces lo hacemos acá. Circunferencia. Ahí. Circunferencia acá. Voy a cambiar el color de fondo, porque no se nota mucho, entonces el entorno lo vamos a mojar. A ver, dejémoslo. Ahí, fotomatón, no sé lo que significa. Bueno, ahí está. Entonces, tiene un rayo 5. Entonces, esto tenemos un rayo 10, letra D. 10. Y tenemos que unir aquí. Ahí. L. Uno lo podría dejar pasar antes, si quisiesen. Da lo mismo. Para los que están empezando, de repente puede costar un poquitito. Y yo estoy cometiendo los mismos errores, ¿no es cierto? De principiante. Pero bueno. De trate. Suprimimos, suprimimos. Terminamos el boceto. Extruir. Solo esta parte, pero recuerden que el dibujo, en el corte, dice que está hacia abajo a 5. Entonces, en este caso, dice menos 5,2. O sea, menos 5. Ahí estaría. Ahí está. Y sobre esta base, hay dos perforaciones, que son 2. Ahí dice 2 por diámetro 5. Entonces, vamos a colocar ahí. Entonces, una C de círculo. Ahí tenemos uno. Otra C de círculo. ¿No es cierto? Ahí. Entonces ahora, con la letra D. ¿No es cierto? Tenemos que colocar el diámetro. 5. 5. Y está extruido. Hay un... Esta perforación pasa. Entonces, terminamos el boceto. Lo tenemos ahí. Letra E. Y esta flechita hacia abajo. Tiene que decir cortar. Entonces, tenemos eso. Tenemos que hacer estas perforaciones que están acá. Aquí tenemos una. Entonces, ¿qué se podría hacer? Lo siguiente. Podríamos hacer también cualquiera. Creamos un boceto. Ahí está nuestro boceto. No me gusta ese color. Bueno, el color verde me molesta mucho. Pero bueno. Voy a hacer una línea... Una línea que es de construcción. Ahí. ¿No es cierto? Y dice que está... Tiene un radio de 13. Donde está el centro de estas perforaciones. Entonces, ahí me corre un poquito. C. Ahí. Acá. También lo mejor de construcción. D. Vamos a cortar esto. De ahí tendríamos que tener 26 de diámetro. Ahí está 26. ¿No es cierto? Entonces, acá también lo podríamos hacer. Justo ahí. Ahí. D. 26. Y también lo podemos dejar, obviamente, de construcción. Ahora. ¿Qué es lo que está indicando esto? Vamos a acercar aquí. Son 6 perforaciones. Ese 6 significa 6 perforaciones. Diámetro 7. Por profundidad 1. Entonces, acá. Vamos a hacer un diámetro de 7. ¿No es cierto? Sí. 7. Correcto. Profundidad 1. Entonces, E. Vamos a excluir esto hacia abajo. Menos 1. ¿Ok? Y tenemos eso. Ahora. Tenemos eso. Y después tenemos una perforación. Que es pasante. A diámetro 3.4. Obviamente, de esta cara. Entonces. Acá. C de círculo. ¿No es cierto? Y tenemos ahí. D. Para acotar. 3.4. Y la perforación es pasante. Entonces, letra E. Y lo cual de la flechita hacia abajo. Tenemos eso. Entonces, ahora vamos a hacer un. No sé si llamarlo truco. A ver. Tendríamos que copiar. Esta perforación acá. Vamos a copiar esta perforación acá. Entonces. Vamos a ocupar esta herramienta de simetría. Vamos a seleccionar las caras. Por ejemplo. Esa cara. Esa cara. Y esta cara. Y el plano de simetría. Que sería. A ver si lo podemos ver por acá. Sería ese plano. Entonces ahí se ve que se refleja. Aceptar. Y ahí queda la perforación. Ahora. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque. Según esto. ¿No es cierto? Son gemelos. Esto que está acá. Se debe reflejar acá. Podríamos hacer. A ver. Vamos. Vamos a hacer algún. Algún invento. Vamos a crear un. Vamos a crear un plano. A partir de tres puntos. Construir. Un plano. A ver. A través de tres puntos. O sea. Tengo. Un punto ahí. Otro punto acá. Y este que está acá. Y ahí tenemos un plano. Recordando que un plano. ¿No es cierto? Es donde. Yo puedo dibujar. Entonces tengo. Este plano. Y ese plano. Que es el plano de origen. Y yo quiero. Reflejarlo. O sea. Tiene que ser simétrico. O sea. Tiene que haber un plano. Entre estos dos planos. Entonces. Construir. Un plano medio. De este plano. Versus. A ver. A ver. Si me lo deja. Versus. Ese plano. ¿Se fijan? Y ahí está el plano medio. Ok. Entonces hacemos lo mismo. Que vamos a reflejar las caras. Esa cara. Versus esa cara. Versus esa cara. Esa cara. Esa cara. Y esa cara. El plano. Sería el plano medio. Y tendríamos eso. Ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Acá. Podríamos. A ver. Vamos a hacer otro invento. Si se puede. Vamos a copiar eso. Con un patrón. Circular. Entonces. Acá. Yo voy a marcar las caras nuevamente. Esa cara. Esa cara. Y esa cara. El eje. Va a ser el eje de ese arco. ¿Se fijan? Ahora. Yo lo quiero copiar. A ver si podré. Aquí debería. Copiarlo 90. Pero tengo tres objetos seleccionados. Yo acepto ahí. Va a ser un error. Creo que estoy cometiendo un error. Si es así. Prefiero dibujarlo. Entonces. Ahí. Circunferencia. Ahí. ¿No es cierto? Constructiva. Está ahí. ¿No es cierto? Llega de. De siete. ¿No es cierto? Extruir. Menos uno. Ok. Circunferencia. Ahí. 3.4. Extruir. Pasante. Ok. Entonces ahora tengo que copiar esa perforación acá. Y ahí ocupamos de nuevo la herramienta de simetría. Las caras. Esa cara. Esa cara. Y esta cara. El plano de simetría. El plano medio. Ahí estaría. Ahora. ¿Qué es lo que tiene acá? Tiene algunos detalles. Por ejemplo. Tiene un. Un rodón. Así que está ahí. Un chamflin. A uno. Y después tiene otro. A uno. Y parece que ahí está el ejercicio. Si no me equivoco. Sería así la pieza. ¿No es cierto? O sea. Tiene una. Tiene cierta. Entre comillas. Complicación. Pero. O sea. Uno. Se acostumbra después con la herramienta. Yo me moré un poquito. Por el error que cometí acá. En el patrón circular. Creía que se puede hacer. Yo creo que se puede hacer. Pero me. Me tupí. Pero bueno. Eso es por ahora. Muchas gracias por su atención.